Entre los pinos del castillo y los de la calavera Merce fresco y verde, el campo de la salera Equipo de la salera, del norte mejor cantera Por fuerza, por ilusiones, tu fútbol es de primera Aire, 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 aire y a luchar Aire, 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 aire y a ganar Nazará, nazará la afición de tu ciudad Nazará, nazará, nunca te abandonará Equipo de blanqueación ¡Gracias!